¡Suscríbete al canal! Y en directo desde el servidor americano será el domingo 28 a la misma hora, es decir a las 9 y media de la noche hora española peninsular. También como os comenté ya en los anteriores directos pasaría a utilizar otro medio de comunicación en lugar del Raycal y que como me habéis dicho los que lo habéis probado da menos lag. Este es el Discord, el enlace al canal de Discord lo tenéis en el banner del canal de YouTube, aquí, es el icono que está junto a los enlaces a mis redes sociales y también os lo dejaré en la descripción de este vídeo. Os tenéis que registrar en Discord como en cualquier otro programa similar como el Raycal, el TeamSpeak y disponéis tanto de la aplicación para PC como para la de móvil o smartphone e incluso desde el propio navegador, desde la página de Discord como estáis viendo ahora. El funcionamiento será similar al que utilizamos en el Raycal, habrá algunas salas de libre acceso como la general y la de Warface por si queréis utilizarla para jugar. Y también habrán otras con acceso restringido como la de los directos y grabaciones a las que os iremos viendo cuando sea necesario. Pero el vídeo no acaba aquí, aún quedan algunas novedades. Bien, como me habéis estado pidiendo muchos, quería que trajese algo al canal, algo de lo que tenéis muchas ganas, así que os dejo con un preámbulo. Ahora sí, ahora sí que van a ir a uno, eh. A uno va, yo me pido cargarme a todos, venga, ahí, todo chulo. Y la última con un pedo, hala. Ya ves, ahí uno, primero. Yo he tirado la granada. Dale a F5. Uno, fuera. Venga. ¡Uy! Qué rachón si me ha podido marcar ahí a los guarros, eh. Venga, 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 solo queda uno, solo queda uno. ¡A tope! Te quieren echar, Alvin. ¿En serio? Sí. LOL. Eh, pero no acaban aquí las novedades. También me pedíais que subiese partidas con diferentes armas. Además que hay algunas a las que quería echarle ese guante. Y... ¿Qué leches me han dado? La R16A4 por 7 días. ¿Cuál es esa? La Faram, la Faram 7 días. ¡Tío, no! La Jory 7 días. Y la Miller, la Miller 7 días. Madre mía, esto va a ser una locura. Y no puedo jugar contigo. Que esto no acaba aquí, esto no acaba aquí. Y el Warlord, el Full Warlord. Full, casco, casco. Tres cascos de Warlord, cuatro cascos de Warlord. Pecho también me han dicho. Sí, la pechamen, la pechamen. Madre mía. Las botas también me han dicho. Sí, sí, a ver, a ver. Las botas o los guantes, ¿qué toca primero? Los guantes. Los guantes ahí. Siete días, las botas, siete días. Y... Silenciador. Y encima el silenciador porque justo lo he desbloqueado. El silenciador con precisión. Madre mía. Como veis, la vamos a armar en Warface. Y hasta aquí las próximas novedades de Warface en el canal. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad y suscribíos que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.